A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 18 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI CONCAP, donde la oferta permanece en control. Su soporte en este periodo de tiempo diario estaría ubicado en los 1.350 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que permanece ajustada a los 1.395 puntos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Banco Colombia Ordinaria que elabora una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene su resistencia técnica cercana a los 36.500 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, se conserva en los 34.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI con un soporte técnico diario demarcado en los 280 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 315 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá que conserva su zona de soporte ubicada en los 25.000 pesos. Recuerden que ese nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal y una resistencia ajustada a los 26.000 pesos. Este nivel también estaría cerca a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Celsia que ya ha completado jornadas en por de la oferta y mantiene su soporte técnico ubicado en los 4.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría demarcada en niveles de 4.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un importante incremento en el volumen de transacciones mantiene su soporte en este periodo ubicado en los 8.100 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 8.560 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, y su resistencia en este periodo estaría demarcada en los 14.500 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este periodo de tiempo, se conserva en los 12.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para su periodo diario. En este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de CropiColombiana Ordinaria que estaría elaborando Velasipodoyi y mantiene su resistencia cercana a los 14.300 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 días, en cuanto a su nivel de soporte permanece en los 13.000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol con un soporte técnico en este periodo ubicado en los 2.150 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su resistencia ubicada en los 2.300 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana, y un soporte demarcado en niveles de 2.070 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá que mantiene su resistencia ubicada en los 2.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 2.480 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Bolívar elaborando velas y podoyi, y su zona de soporte en este periodo de tiempo estaría ubicada en los 57.000 pesos, demarcado por estas velas yuxtapuestas. En cuanto a su resistencia, se conserva en niveles de 62.000 pesos, ajustada a su EMA de 40 días. En este marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que mantiene su soporte ubicado en los 16.700 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 17.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que abandona su zona de soporte cercana a los 33.000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ajustado a los 30.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría demarcada en los 34.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, en su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, elaborando una vela tipo peonza, ajustada a su resistencia técnica cercana a los 18.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, en cuanto a su nivel de soporte se conserva en los 17.500 pesos. En este marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. La acción de Mineros, elaborando una vela tipo Doji, ajustada a su primera resistencia cercana a los 3.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, ante soporte técnico, ahora es una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte se mantiene en los 3.300 pesos. Para este marco de tiempo conserva el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa que mantiene su soporte ubicado en los 49.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 60.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval que mantiene su soporte ubicado en los 420 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 450 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este periodo. La acción de Pay con un soporte técnico cercano a los 72.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a niveles de 77.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar en este periodo máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a los 70.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se ajusta a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene su resistencia ubicada en los 34.700 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo se conserva en los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcórfica Colombiana que abandona su zona de soporte ajustada a los 8.000 pesos y un soporte técnico ajustado a los 7.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcórfica Colombiana que abandona su zona de soporte ajustada a los 12.800 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 12.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 13.700 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. En este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcórfica Colombiana que abandona su zona de soporte ajustada a los oferta permanece en control, su soporte quedaría ubicado a los 19.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado también a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia se mantiene en los 20.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con un soporte técnico cercano a niveles de 11.500 pesos. Y una resistencia demarcada en los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Azura que mantiene como soporte técnico diario los 23.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 25.700 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a su línea de tendencia en este periodo. La acción de Promigas con un soporte técnico cercano a los 6.900 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia se conserva en los 7.400 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel que mantiene su soporte ubicado en los 8.800 pesos y una resistencia demarcada en los 9.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista.